Tengo una morena mamá Tengo una morena mamá Tengo una morena mamá Tú si eres bonita Re que te bonita Que si la quiero, me vuelvo a ver ¿Hay cariño o no hay cariño? ¡Ae, ay, hombre! ¿Cuándo estás conmigo? ¡Ae, ay, hombre! Me pongo nervioso ¡Ae, ay, hombre! ¿Por qué con tus besos? ¡Ae, ay, hombre! Mira, me pongo loco Cuando yo vaya a Nueva York te compraré cosas bonitas Cuando yo vaya a Nueva York te compraré cosas bonitas Te compraré tu mini palta, te compraré tu cadenita Para que te veas bonita, mi muñequita ¡Ae, ay, hombre! Ahora sí es verdad ¡Ae, ay, hombre! Te estoy queriendo más ¡Ae, ay, hombre! Morena, yo te quiero ¡Ae, ay, hombre! Tú eres mi dulcero ¡Nomero! ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Hay cariño o no hay cariño?